Hola amigas, buenas tardes pues empiezo con estos videos que les voy a llamar belleza y moda después de los 40 que para mi siento que son muy importantes porque pues muchas veces nos cuestionamos que podemos usar, que no podemos usar de ropa el maquillaje, los peinados y todo eso y que pues para mi es muy importante creo yo porque pues hay cosas que debemos cuestionarnos dos veces y ponernos o no porque pues es temor de no rayar en el ridículo y en todas esas cosas esto también pensándolo en pues en el peso en la estatura y todo esto hay cosas que nos encantan pero definitivamente pues hay que retirarlas del vestidor o del closet y decir que ya no me queda y pues ni hablar, de todas formas hay ni cosas que nos siguen quedando se ven padrísimas nada más pues a lo mejor a la espalda y a los vestidos es bajarles un poquito, soltarles un poquito de la tela o muchas veces cambiar por ejemplo nos encantan a todos los leggings y creo que a todas se nos ven bien pero yo por ejemplo en mi caso creo que los leggings y lo que es así es que simplemente pues usar blusitas que te tapen un poquito abajo porque se ven padrísimos simplemente pues tampoco vas a enseñar la pompa ahí totalmente ¿no? esto los vestidos igual siento que para mí un vestido se ve muy lindo simplemente es no usarlo muy corto porque sí siento que ahí ya no se ve bien yo creo que 3 centímetros cuando mucho de corto de la rodilla creo que es el límite para mí es lo que creo yo los tacones para mí también pienso que son justos que se vale usar tacón alto te voy a mostrar el tipo de tacón que yo uso yo mido unos 57 de estatura y este es el tacón que yo uso y no lo veo mal pero obviamente pues no me lo pongo con una falda muy corta ahora en cuanto al maquillaje el maquillaje creo que yo que tiene que ser muy ligero entre más edad tiene uno creo que es más ligero el maquillaje obviamente si vas a una cena o un evento de noche pues ya cambia ¿no? y en fin son detallitos de todo el pelo pues también entre más cumplimos años creo que el corto el largo del pelo se va cortando y todo esto ¿no? y pues es como dice uno es como madurar con gracia no sé si queda la palabra un poco pero hacerlo con gracia creo yo y también puedo hacer no mil cosas y vestirte padrísimo y combinar y creo que quiero enseñarte todo este tipo de cosas que no te cuesta nada de arreglo de uñas de pestañas poner de pestañas que no tienen por qué costar te voy a dar muchos tips tengo muchísimos tips muy padres que puedes lucir a la moda totalmente muy muy padre y no tienes por qué gastar los miles de pesos como mil gente lo hace porque muchísima gente pues si lo tiene ¿no? tiene a su estilista ahí en la casa y todo o a la pestaña de la uña y todo y mucha gente lo podemos hacer sin gastar simplemente es las ganas de verdad de verte padrísima de verte súper a la moda y así poqueta y padre sin gastar los miles pero no dejarlo hacer porque la verdad es que no les podemos dejar nunca de ser vanidosas porque no hay justificación hay espejos y siempre debemos verlos súper súper guapas pero este siempre pensando en cuidar el bolsillo eso es básico así que pues quiero ayudar a en cierto modo a proporcionar tips y pues encantada aquí estar en estos videos y pues ojalá que te gusten y pues si le das un like perdón un like excelente aquí estaremos todo el tiempo y tus comentarios bienvenidos por lo pronto pues que tengas un lindo fin y por aquí nos estamos viendo ¡Chau!